Un restaurante, ahí tengo muchos, ahí tengo muchos. Es distinto si es de verano, si es de invierno, si estoy de vacaciones, si es todos los días. Pero por decir uno mucho más de mi vida diaria, es decir, de aquí de Madrid, pues el pimiento verde, pero de majadahonda.